Hola a todos, en estos tiempos difíciles en Colombia, en cuanto a orden público, a lo económico y en salud, les traemos hoy la solución a sus problemas para que usted o sus hijos se dediquen a algo que realmente les deje buenas ganancias económicas. Hoy se te solucionarán tus problemas de tráfico de cuchara en la casa, también de no tener para pagar el arriendo o para cambiar ese celular viejo o flecha que tanto usas y te tiene aburrido. Sabrás cuáles profesiones en Colombia te brindan la oportunidad de tener prestigio, dinero, roce social con gente de bien y conocer el mundo viajando. Si crees que ser médico, abogado, ingeniero, psicólogo, actor de televisión, comerciante, manicurista, electricista, taxista ruso, alquilador de lavadoras o vendedor de tarjetas del SITP, está cerrado mi querido amigo. Si quieres saber cuáles son esas profesiones mejor remuneradas y de éxito en Colombia y que te darán realmente mucha, pero mucha plata para comprar esa casa soñada, esa moto, para ir a beber a discotecas, bares, cantinas, jugar billar, boli, rana, sapo y dormir hasta las 11 de la mañana. Entonces primero quiero recordarte que para que este canal crezca y crezca y sigamos siendo totalmente independientes, te pido que me ayudes suscribiéndote aquí abajo en esta esquina, que te acomodes con tu dispositivo, que le subas el volumen y por supuesto mi querido amigo, que te quedes aquí en Rocky te lo cuenta. Número 3 Modelo webcam de protocolo y escort En esta profesión presuntamente la plata se gana fácil porque dice que solo se deben mostrar sus atributos y sus actitudes sexuales detrás de una cámara y creen que como nadie los está tocando, entonces no se están prostituyendo. Sabiendo claramente que es una nueva modalidad de explotación sexual virtual que al parecer da muchos dividendos y también conduce a la gente a muchos excesos y escándalos como le pasó a la famosa Aida Cortés. Pero ojo, aquí no estamos incitando a que los jóvenes y viejos, porque para todo el público, incursionen en este negocio que de por sí es degradante y por otro lado gratificante y es así como vemos a diario a muchos bendecidos y afortunados con mucho dinero que no sabemos cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Si tú mi querido amigo o amiga que me estás viendo y no tienes escrúpulos, que te gusta mentir, que no respetas a las demás personas y crees que te puedes llevar al mundo por delante, pues procede y disfruta de tu dinero como muchos chicos y chicas que por falta de estudios, de valores inculcados en casa y por la situación económica del país ya lo están haciendo, algunos con éxito y otros no tanto. En este mundo ganarías prestigio como una gran bandida que eres o un gigoló descarado y tendrás entre tus clientes a mucha gente con dinero, gente de bien con Toyota Armas y muy seguramente también viajarías por el mundo. Cantante de reggaetón o música popular Con esta sí tendrás prestigio, reconocimiento y dinero. Conocerías a gente de bien como el presidente que es un reggaetonero y musicólogo por excelencia y podrías, como hacen algunos, lavarle la plata a muchos narcotraficantes que tienen represado dólares en el exterior y necesitan ingresarlos a Colombia. Pero escucha bien, mi querido amigo, para eso debes tener cierto talento y saber cantar algo, tener gracia y buena voz, que no desentones, que no desafines tanto que un pollo de asado de surteaba en la 22, de pollo frito frisbee o de KFC canta y cacaré mejor que tú. Nadie lo hace como un frisbee lo hace, frisbee. Algunos de nuestros artistas premiados y reconocidos en el mundo muy seguramente de forma honrada alcanzaron el éxito soñado pero también sabemos que otros como Kevin Roldán ha estado involucrado en casos de abuso sexual y otros excesos y también en comportamiento típico de narcos donde haces tentación de sus ganancias. Nadie lo hace como un frisbee lo hace, frisbee. Te invitarían a esas fiestas privadas donde lo que se ve es la plata y mujeres participarías en conciertos para apoyar la falta de respeto o violación de derechos humanos en Venezuela o contra la dictadura de Maduro. Y también no tendrías por qué opinar ni aportar nada a favor del paro nacional en Colombia ni otras estupideces más que evidentemente dañarían tu carrera. Número 1 Piloto privado o propietario de avión Definitivamente es la más estudiada en la actualidad porque puedes conseguir todo en un solo acto o con un clic o en un abrir y cerrar de ojos y si no, preguntémosle a Juan Camilo Cadena el piloto de la avioneta incautada con 446 kilos de coca y que pertenece a la empresa del esposo de Alejandra Scárate. ¿Ves qué fácil es estar al lado de los grandes? Ganar mucha plata, saber que estás con la gente de bien y ver que tu cuenta bancaria e inversiones crecen y crecen y crecen como suben los suscriptores de este canal ¿Quién no recuerda al extinto piloto de Duque Samuel David Niño Cataño quien murió en un accidente en Centroamérica quien además de eso, de ser el piloto de la campaña de Duque Presidente también apoyaba en redes al uribismo y era el aviador de confianza, nada más y nada menos que del viejo del sombrerón al que también transportaba de vez en cuando. Que voy de carrera y me deja el avión Pero ¿a quién se le puede ocurrir ser piloto? A nadie, ¿verdad? Pero créanme que esta profesión también remunerada y muy de moda en Colombia por estos días no necesita explicar las razones de tantas ganancias juntas porque cuando tú estás cerca, apoya, eres y piensas como El viejo del sombrerón Ese viejo sí la mueve Perteneces a la élite de bendecidos y afortunados y que nunca tendrán problemas con la ley porque según ellos son la ley y la democracia, la ley en un estado narco llamado Colombia, el país soñado por más de 10 millones que votaron por Duque Si te gustó este video no dejes de opinar y hacer tus comentarios así como darle me gusta y suscribirte a nuestro canal activando la campana para que te avisemos cuando subamos nuevos videos para ti Por último, no olvides compartirlo en tus redes sociales y WhatsApp a todos tus amigos y contactos Esto es Rocky Te lo cuenta de Comunícate Mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!